Bruno, soy yo, vale, ¿estás ahí? Buah, llamé al estudio y no te encontré, te estoy llamando al celular y no me atendés. ¿Estás ahí, Bruno, y no me querés atender? ¿Estás enojado conmigo? Bueno, bueno, no sé, dale, llamame, me gustaría que me llames, la verdad, para decirme que estás bien y, no sé, que no estás enojado conmigo. Dale, llamame, un beso, chau. Gracias por venir. De nada. Contame, me tenés intrigado. Disculpame que no te dije de vernos en el bar, lo que pasa es que, ¿viste cómo es la gente? Sí. Perdóname si te traté mal en el canal, lo que pasa es que es la primera vez que viene un desconocido y me habla así, de esa manera. No, no, todo bien, igual reconozco que soy medio animal, algunas veces, y tampoco está bueno que venga alguien y te diga lo que no querés escuchar, y menos si es un desconocido. Sí, me descolocó lo que me dijiste. Igual siento que me hizo bien, me hizo pensar. No es que no lo haya pensado antes, pero imaginate que estoy todo el tiempo pensando en cómo resolver el tema. Sí. Y tenés razón, tenés razón en todo lo que dijiste. Pero me da pánico que se sepa que soy gay. Lo imaginé. Queda así. Soy un tarado, un inseguro. Bueno, tampoco te mordifiques, qué sé yo, es normal, uno, viste, en estas situaciones hace lo que puede. Te lo digo por experiencia. Yo llegué a pagar una extorsión, para que no se sepa, imaginate. Mi vida es un infierno. Nunca voy a ser feliz así. ¿Entendés? Me da pánico que me descubran, que me vean, sí. Está bien, bueno, pero qué, pensá algo. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si te descubren, por ejemplo? Todo. Tengo miedo. Miedo de perder a mi familia, de perder a mis amigos. Nadie lo sabe. Nadie sabe. Bueno, pero si nadie sabe, tampoco saben cómo sos. No te... No te conocen. La verdad. Si pudiera hacer lo que hiciste vos... Se está bañando, tomó una sopa, está mucho mejor. El tema es que me pidió que la deje sola, y yo no podía decidir sola si dejarla sola o no, ¿entendés? ¿Qué hago? No sé, Lola, qué decirte. ¿Vos la ves como para que se quede sola? Con tracción ella no tiene. Yo la llevaría a mi casa, pero ella se quiere quedar acá. Y si eso es comprensible, uno siempre se siente mejor en su propia casa. Sí, puede ser. Igual está mucho más tranquila, te digo. Ahora, el tema es Pedro. ¿Qué pasa si aparece? ¿Vos hablaste con ella de eso? Yo le pregunté lo mismo, pero me dijo que cambió la cerradura, así que no puede entrar. Bueno, no sé, si ella está bien y se siente segura, no me parece mal que se quede, ¿eh? Bueno, si no le abre a nadie, va a estar bien. Así que la dejo, está bien. Ay, me está sonando el timbre, bueno, te dejo. No sé, Lola, decidelo vos, fijate. Si te parece que ella está bien, dale, todo bien. Bueno, hablamos, chau. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Nada. Mirá cómo estoy. ¿Eh? Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. Mirá. Mirá, es culpa tuya. Casi matas a Julia, Gonzalo casi me mata a trompadas. Podría haber perdido la vista. Ya sé. Pero aún no te das cuenta que podés arruinar todo si Gonzalo se entera que yo quise matar a Julia. ¿A mí qué me importa lo que vos pienses? Estás empeorando las cosas. Gonzalo la va a defender a Julia y a ella no le va a quedar otra que contarle la verdad. No, no, no. Julia se va a poner de tu parte cuando se entere que Gonzalo... ¡Me odia, Julia! ¿Cree que la quise matar? Gonzalo es su héroe, es el verdadero padre de su hija. No, chau, chau, chau. No sé para qué te conté todo. Le va a decir la verdad. Para que te ayude a separarlos, Pedro. ¿Y qué lograste? Que se junten de nuevo. Lo único que te pedí es que te lo llevaras lejos y ni eso pudiste hacer. Perdón. Yo te prometo que si vos me das la plata antes del fin de semana, Gonzalo se va del país conmigo. Te lo juro. Solo necesito que me des ese cheque. Ta-la. 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 Está-la.